Desde hace ocho años, a través de la campaña Árbol de los Deseos, la Asociación Civil Piensa con el Corazón de Tuxpan ha llevado alegría a niños de escasos recursos durante las fiestas de Día de Reyes. Lo que nosotros recibimos, lo que nosotros tenemos, podemos compartirlo con esos pequeñitos, pequeñitas, que por alguna situación adversa de sus circunstancias, no pueden disfrutar de ese día como otros pequeños si pueden. Son principalmente niños de las comunidades quienes envían sus cartas a la asociación y lo que más piden son juguetes y ropa. Se buscan a niños en situaciones especiales, situaciones vulnerables, para que puedan ser beneficiarios de este programa. Y nosotros como institución nos encargamos de conseguir a los padrinos o madrinas que van a entregarle un regalo. Mediante la página web de Piensa con el Corazón, los padrinos pueden ver la carta y el regalo que los pequeños desean. De esta forma eligen a quién van a padrinar. Son las cartas que nuestros pequeños nos traen y esas son las que les damos a los padrinos dentro del portal. Entonces el padrino decide si quiere regalarle solo el juguete que desea o puede escoger. Para esta edición se tiene como meta apadrinar a un total de 80 niños, por lo que la convocatoria para apadrinarlos continúa abierta. Para Meganoticias, Ángel Veda.